Sé que no era el tema, pero luego le preguntaremos del tema. Pero, ¿usted qué opina que se produzca un asalto al Consejo General de Poder Judicial y dentro de ese asalto al Poder Judicial, organizado por Golaños, con una ley que dejaría fuera a la hora de elegir jueces al Partido Popular, luego se hicieran Consejos Generales de Poder Judicial autonómicos? ¿Usted qué opina que pueda pasar esto? Y la verdad que cuando el río suena, agua lleva. Sí, sí, sí. Bueno, la primera pregunta, quiero decir, el asalto es una evidencia, van a por todas y los únicos escollos, en mi opinión, que están tanteando son los obstáculos que pueda poner la Unión Europea, que recordemos que ya puso como obstáculo la reducción de las mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial, que es la nueva jugada que pretenden volver a revitalizar. Solo están viendo, creo, si la Unión Europea se va a oponer o no. Pero lo que estaban comentando, es decir, la creación de Consejos Generales del Poder Judicial regionales o autonómicos, para mí también es una evidencia. Seguramente se comience, desde luego, como concesión a Cataluña, como singularidades, etc. Pero es la voladura, definitivamente, del Poder Judicial, que en mi opinión, junto con la Jefatura del Estado, son en este momento las únicas dos instituciones que están soportando el derrumbe y la corrupción socialista. Pues vamos con el tema en cuestión al que venía usted a hablar. Atención a esta noticia. Dice Paco Martín, heroico gobernador de Madrid, ordenó a la policía disolver a peligrosos activistas. Rezaban el rosario en la calle Ferraz. Hay algo que no entiendo. Si el rosario es una tontería de beatas, ¿por qué le molesta tanto, señor Timmerman? ¿Por qué directamente gente que estaba rezando en la calle Ferraz, en las escaleras de una iglesia, pues ha sido directamente disuelta por la checa de Marlaska? Es que no lo pueden tolerar. Es una cosa impresionante porque si nadie puede discutir lo que es una libertad de expresión, ¿quién puede discutir que esa libertad de expresión o libertad de culto me es igual? En este momento se ejerza rezando en la calle de donde sea. Vamos a ver dentro de poco, de hecho ya se están viendo en varias ciudades españolas, ceremonias masivas de rezos de musulmanes. Y no quiero profundizar en ese tema. Pero déjeme decirle una cosa, dos cosas muy breves, muy breves, si me permite. Sí, claro, por supuesto. La primera es que en España tenemos la costumbre de que cuando alguien censura o prohíbe algo, tenemos la costumbre de discutir si a mí me gusta ese algo o no. Ay, pues a mí me gusta que rezen el rosario, ay, pues no me gusta, ay, pues me gusta que lo rezen pero en otro sitio. Eso es completamente irrelevante. Es decir, el problema no es que te guste, que rezen el rosario o no, que seas creyente o no. No, el problema es que alguien pueda prohibir como ese, bueno, no lo voy a calificar, que es lo que más les daña porque es que la fe y la, bueno, la fe yo creo que es lo que más les daña. Entonces, el problema sencillamente es que alguien pueda prohibir eso, que es peor, si me permite, que prohibir cualquier otra manifestación en la calle. Y lo segundo se ha visto hoy, don Jesús, mire, yo para qué le voy a decir lo contrario, no suelo rezar el rosario, pero hoy en Ferraz, que no he estado, solo he estado una vez en Ferraz, hoy en Ferraz creo que ha habido mucha gente y me consta, y me consta que desde luego ha habido más gente que nunca rezando. Y le voy a decir una cosa, yo si hoy hubiera podido me habría ido allí y vamos, a mí me basta que me prohíban rezar el rosario, que me pongo a rezarlo, y si me prohíben rezar la salve en latín, la rezaré allí en Ferraz o en Moncloa incluso, porque me la sé, cosa que no pueden decir muchos. Pues don Jesús Timerman, venimos un día aquí en el Mundo Rojo y rezamos todos juntos el rosario. Bueno, la salve, la salve, la salve en latín, que es mucho más corta y elegante. Sí, es que claro, esto es como los vampiros, cuando le echas agua bendita es que le sale humo directamente a estos socialistas. La verdad es que me apropio lo que acaba de decir Jesús, porque son como los vampiros, es que les echas agua bendita, les rezas y se deshacen. Para los manifestantes de Ferraz les vamos a recomendar que vayan con ajos y con agua bendita. Para tirarle ajos a los policías para ver si se retira.